Quiero una mesa de cedro, hermano Hermano Carpinter, ¿a dónde coman mis hijos, hermano, el pan benedito y eterno? O puede ser de algarrobo, hermano, o de madera de sueño Para que sueñen mis hijos, hermano, en largas noches de invierno Yo quisiera que en mi mesa nadie se sienta extranjero Que sea la mesa de todos, territorio del encuentro Que sea mesa de domingo, mesa vestida de fiesta Donde canten mis amigos esperanzas y tristezas Quiero una mesa bien fuerte Hermano Carpinter, mesa de casa paterna, hermano De esas que aguantan el tiempo Mesa de quedarse solo, hermano Y de llorar en silencio De olvidar ingratitudes, hermano Y soñar con el regreso Yo quisiera que en mi mesa Nadie se sienta extranjero Que sea la mesa de todos, territorio del encuentro Que sea mesa de domingo, mesa vestida de fiesta Donde canten mis amigos esperanzas y tristezas Donde canten mis amigos esperanzas y tristezas